Septuagenaria Josefina Araujo Matos caminaba por Piura Antigua con total normalidad, cuando repentinamente desde el cuarto piso de una vivienda cayó una huincha con materiales de construcción. Este hecho pudo costarle la vida. Aproximadamente 11 y 20 de la mañana fuimos alertados por una comunicación radial en la cual indicaban que una persona habría sufrido un accidente. Al llegar al girón Piura y Atahualpa, se pudo visualizar que una herramienta de construcción había caído. Producto de ello ha sido impactado una anciana, el cual responde a Josefina Araujo Matos, por lo cual se le trasladó al hospital Carrión, siendo atendido por los médicos. En ese momento, uno de los trabajadores empujó a la señora y evitó que le cayera encima dichos materiales, pero al caer al piso se rompió la cabeza y tuvo otras fracturas. Inmediatamente la dueña de la casa, juntamente con uno de los trabajadores, la trasladaron hasta el hospital Daniel Alcides Carrión. En la construcción de la vivienda no se pudo visualizar ninguna cinta de seguridad que pudiese advertir a los transeúntes de algún peligro. En dicho nosocomio, se pudo diagnosticar por intermedio de los médicos que Josefina tenía una contusión frontal y herida en el rostro. Asimismo, se tuvo que quedar en observación para realizarle un examen y descartar una fractura en el brazo. Las demás diligencias para determinar responsabilidades quedaron a cargo de los efectivos de la Policía Nacional.